...educativa, Esther Cáceres Salgado. Fundado el 9 de junio del año 1953. Con 65 años al servicio de la educación, su lema institucional, la convivencia, tarea de todos. La institución educativa cuenta con una población estudiantil de 567 alumnos. Su primer director, Juana María Arnao Mendoza. Ubicado en el pasaje Cecilia del Risco. Que les permita ser competitivas y emprendedoras. Contribuyendo en la mejora de una sociedad más justa y pacífica. Al desarrollo sostenible del país y afrontar los retos de este mundo globalizado. Su visión es llegar a ser una institución educativa acreditada por su alta calidad educativa. Acorde a los avances científicos y tecnológicos que busca la excelencia académica. Basada en la responsabilidad de sus procesos y resultados de la gestión. Orientada al desarrollo de las competencias. Centrada en los aprendizajes de los estudiantes. El compromiso cívico-mural de los docentes. Participar en actividad cívico-patriótico a nivel UGEL y municipalidad. Su responsabilidad social. La institución educativa. La institución educativa. Ester Cáceres Salgado. Abriendo su paso frente al estrado oficial. Con firmeza y vigor sus estudiantes. Participan esta mañana. En el centésimo nonagésimo séptimo aniversario de la independencia de la Nación. En este desfile escolar Pasacalle 2018. La institución Ester Cáceres Salgado. Estará contando a partir del próximo mes de agosto. Una nueva infraestructura. Moderna con cuatro pisos. Aulas modernas y multifuncionales. Con ascensores. Será la próxima institución educativa. Con convicción y formación técnica comercial. Con las especialidades en asistente contable. Asistente oficina en gestión secretarial. Dentro del Tinku hay música y danza. Simbólicamente trayendo fertilidad y una buena cosecha. Asistente oficina en gestión secretarial. Sin la montación técnica. Abriendo su amigo. Ingenierta ED SUBORACERA Cáceres Salgado. ¡Adiós! Tú no estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Sin tu mirada me siento vacío Sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti Tú no te eras de corazón Cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón Rote manteras de corazón De los mejores soy el Simón Voy a cumplir mi promesa aunque baila tan fuerte el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Sin tu mirada me siento vacío Sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti No te enteras de corazón No te enteras de corazón Cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón No te enteras de corazón De los mejores soy San Simón Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón En el dolor me llorando es porque tengo que limpio En el dolor me llorando es porque de todo el corazón Un gran grosor me llorando es porque tengo voluntad Sígdon